Sí, el equipo está apenado por no entregar buenos resultados en los últimos partidos. Sabemos que el torneo está avanzando, entonces es más necesaria la cosecha, la suma de puntos. Tenemos que buscar y recuperar el estado anímico porque es con lo que comenzaremos a enfrentar los partidos, independientemente de la capacidad y la calidad que tengan los jugadores. El equipo ha tenido altibajos, sobre todo el último partido que jugamos en el torneo de liga contra Pachuca, que fue un mal partido. Todos estamos conscientes y buscamos, como de lugar, no volver a jugar de esa manera. Había mostrado contra Atlas y América una cara distinta, mucha disposición. Entonces parece que ese era el camino, camino al que tenemos que regresar en este encuentro, donde vamos a jugar contra un rival de mucha calidad y creemos que es una buena y una bonita oportunidad para ofrecerle a la afición y a nosotros mismos un buen resultado. Sí, el momento es complicado. Necesitamos tener también el control. Sí nos ha afectado. Todos los compañeros, los jugadores están pasando por ese momento y no podemos salirnos de ese enfoque. Requerimos de estar los 11 jugadores y los que entran teniendo toda la participación, un equipo completo, porque se da mucha ventaja. El compromiso que tenemos es muy grande, la responsabilidad también. Entonces, no podemos pensar en otra cosa que no sea el partido inmediato, que no nos desvíe de otra situación, porque sí hay muchas cosas que de repente te pueden distraer, sobre todo en un momento donde se está terminando el torneo. Hoy, más que nunca, requerimos de que todos estén pensando en el beneficio del equipo. Más allá de que pudiera uno estar dedicando un poquito la atención en lo que quieres para ti, hoy no podemos hacer otra cosa que no sea pensar en el equipo.